Hoy en Teleshow En Teleshow no te pierdas a Mariana Nani, Juan Palomino, Mavi Welch, Virginia Elizalde, Martín Carpan, Silvia Pérez, Daniela Cardone, Naomi Campbell, Cristina Barreto, Los Cebollitas, Adriana Brodsky, Grecia Colmenares, Ana Acosta, Jimena Fassi, Los Pinchinela, Andrea Frijerio, Paula Volpe, Los Cistes de Corona, Cheruti, Alejandro Vega, Verónica Lozano, Dolores Moreno y Soledad en vivo. Ya vuelve Teleshow